hola qué tal estás en el canal abismo el canal más profundo de youtube bueno amigos pues es viernes fin de semana en esta ocasión les vengo recomendando una gran película una película mexicana pues del nuevo cine mexicano amigos en esta ocasión vengo trayéndoles esta gran película la verdad es que a mí me encanta bastante me he divertido bastante viendo esta película esta película se llama la bulldog o los hijos de la bulldog bueno amigos pues de qué trata esta película pues vamos a dar la reseña que dice acá atrás amigos apenas si se alcanza a ver pero dice cuatro hermanos son atormentados por años por el abuso de su madre la bulldog ahora mayor cada uno tiene sus propios problemas a los que tendrán que encontrar la salida el ratón luis fernando peña es un mecánico que ahoga sus penas en el alcohol alfonso armando hernández guarda un terrible secreto de su esposa baby se encuentra metido en tráfico de drogas una decisión que pondrá su vida en peligro y lucina gabriela barajas se involucra con el amante de su madre la bulldog ha creado un círculo vicioso de abusos y dolor que podrían destruir a todos a su alrededor y bueno amigos pues vemos aquí la ficha técnica pues lo que habla esta película y bueno esta película es de laguna productores laguna productores presenta la bulldog pues los actores luis fernando peña y armando hernández como ya lo he dicho anterior en anteriores vídeos amigos esta dupla de luis fernando peña y armando hernández la verdad es que me encanta desde aquella icona y con la película de amarte duele estos dos actores son mis favoritos y bueno amigos acompañados con gabriela barajas alejandra de la rosa y césar soto el director de fotografía héctor maestro machiro ejecutivo de productor el arco elo y manuel y nostrosa producido por carlos meléndez y bueno amigos pues acá tenemos esta gran película los hijos de la bulldog pues la señora lucero la bulldog pues tiene cuatro hijos amigos estos cuatro hijos han vivido pues abusos de esta señora ya que pues la verdad es que es es tremenda es terrible la bulldog ella se desempeña como la bandera y lava ropa de los inquilinos de un edificio y pues eso es su oficio amigos y aparte pues también le gusta beber ella tiene una relación sentimental con un matancero con un carnicero de por el barrio ese matancero ese carnicero es llamado el matador bueno amigos pues sus hijos ya son grandes pero viven en la casa de la bulldog tres de ellos el otro ya tiene su casa aparte uno de los personajes este favoritos de esta película es el ratón el ratón pues es un mecánico está trabajando de ayudante de mecánico amigos en un tallercito y pues él tiene un grave un grave problema tiene un problema de alcoholismo eso debido a quizá de que se sienta solo tiene soledad hay unas partes donde el ratón en una escena está tirado llega borracho a su casa su vecindad lo encuentra un un vecino y le informa a su mamá a la bulldog que pues que su hijo el ratón está tirado la señora baja lo busca y se tropieza eso hace que la señora hace caliente se enoje y pues ve al ratón tirado y aún así todavía lo patea después este posteriormente en la cinta se ve como el ratón se acerca a su madre quiere pues hacer las paces amigos pero su mamá es muy dura de corazón e inclusive al principio pues recibe la caricia del ratón y después de unos segundos después la mujer se empieza a molestar de su cercanía del ratón con su madre y lo rechaza no eso hace que el ratón viva una vida en el alcohol se sienta solo desprotegido y amigos esa es la vida del ratón al final este pues el ratón encuentra a una chica que se va a vivir a que se va a ir a trabajar a eeuu está trabajando en un restaurante o una fonda económica y pues el ratón le encuentra este la chica se sienta atraído por el ratón y pues al final casi de la película pues convence al ratón de tomar otra vida diferente a la que está viviendo en el barrio no en otra parte pues tenemos a su hijo el baby que es un traficante de estupefacientes y pues el baby se encarga de también hacerle el trabajo sucio a algunos agentes también deshonestos amigos él se encarga de distribuir y se encarga de hacer algunos trabajillos como secuestro o como robo a casas habitación y eso es a lo que se dedica el baby pues al final la vida se la cobra el baby no este aquellos agentes pues al hacer un trabajo que le sale mal no encuentran otra cosa más que eliminar al baby y pues el baby pues al final la vida le pasa la factura otra de las hijas de la bulldog es lucina amigos esta chica es un poco floja un poco rebelde y desde que está en la escuela pues se nota esa exactitud no de flojera de rebeldía no quiere obedecer se confronta mucho con su madre la bulldog y al final pues también tiene un desenlace fatídico ya que al vivir el matador en su casa que es una casa muy pequeña el matador pues tiene relaciones ahí casi frente de sus hijos no saben están durmiendo pero ellos ya hacen sus cosas no eso hace que lucina pues tenga momentos de excitación al escuchar los gemidos los los gritos de la acción no que se presenta en la alcoba ella este al final pues siente esa excitación que que va despertando por el matador no al final pues ya este bueno vamos a decir el final amigos pero esa parte de lucina es la que pues la lleva a la ruina al sentirse atraído por por este por su se le puede decir su padrastro el matador bueno amigos pues también tenemos a su otro hijo al que la bulldog le llama su orgullo ese personaje es alonso que le llaman el contador el contador trabaja después de contador en un taller mecánico y pues hace las cuentas amigos es contador él se encarga de lo administrativo pero pues también es un tranza no y pues eso es lo que pasa con él es tranza y al final pues su esposa también este pues lo engaña no y es engañado es tranza es descubierto y al final tiene que huir de la justicia pues con estos conceptos amigos estamos viendo pues aquí una familia totalmente disfuncional estamos viviendo estamos viendo esta familia pues con grandes conflictos internos debido a que sufrieron pues abusos de su niñez no de su madre no por los malos tratos no por otra cosa sino por los malos tratos esos abusos han hecho que diferentes personalidades de estos personajes fluyan al final de la película y que pues que al final la vida les les pase la factura y pues de eso se trata amigos esta gran película de la bulldog la bulldog esa señora tan enérgica llamada lucero como les dije es una lavandera que lava ropa para poder sobrevivir y pues otra cosa que también le reencanta la bulldog pues es meterse con los hombres casados no inclusive una al principio de la película llega una ama de casa molesta porque pues su esposo anda ahí con la bulldog no y pues la encara y la bulldog le pone una santa tranquiza y que pues la deja peor que cristo no y con esos antecedentes que estamos viendo que la película se basa en eso amigos una familia disfuncional y con graves graves problemas internos pero que pues hacen divertida esta película la verdad es que las actuaciones de fernando peña de luis fernando peña y la dupla de luis fernando peña y de armando hernández hacen que esta película pues sea genial me encanta la forma en que está narrada esta película me encantan los momentos de risa de diversión la verdad es que yo la pasé bastante bien viendo esta gran película la bulldog con los hijos de la bulldog la verdad amigos que busquen la me parece que en esta bella plataforma ya la pueden encontrar la los hijos de la bulldog o la bulldog pues esta es la recomendación amigos que les hace el canal abismo en esta en este viernes de pelis espero que les haya gustado esta pequeña reseña amigos y les haya llamado la atención para ver esta película esta película pues la verdad si es un poquito complicado de conseguir pero pues busquen la amigos la verdad es que no se va a arrepentir bueno amigos no me queda más que despedirme deseándoles lo mejor y un excelente fin de semana esto fue el canal abismo hasta luego y chao pásenla bonito